que me refiero a Sonia Reyes. Este es el gimnasio Sundocuan de Guadalajara, cuartel general de Sonia Reyes, una de las deportistas más laureadas de Castilla-La Mancha. Esta alcarreña de 32 años practica taekwondo desde muy pequeña y puede presumir de ser la primera guadalajareña en participar en una olimpiada. Sus éxitos a nivel nacional e internacional son innumerables. Sonia ha sido campeona de España de taekwondo en 11 ocasiones y se ha colgado tres medallas en torneos mundiales. En su palmarés también figuran dos participaciones en los Juegos Olímpicos, Atenas 2004 y Pekín 2008, y un primer puesto en el ranking mundial. Hablar de taekwondo es hablar de Sonia Reyes. A nivel profesional de competición me siento muy realizada porque son 11 campeonatos de España medalla de oro, medallas de plata y de bronce también, tres medallas en campeonatos del mundo, número uno del ranking mundial, y dos olimpiadas, una en la que quede cuarto puesto en Atenas y luego en Pekín, que estuve suplente intentando a ver si me podía hacer un hueco. Con lo cual, en mi carrera deportiva como competidora, la verdad que contenta y satisfecha. Sonia se enfundó su primer doboca a los cuatro años. Por aquel entonces tenía dos pasiones, la gimnasia rítmica y el taekwondo, pero pronto guardó la cuerda, el aro, la pelota y las mazas para dedicarse por completo a las artes marciales. Tenía ya ocho años. A los diez logró su primer campeonato infantil, a los trece se colgó el oro en el nacional juvenil y a los catorce se proclamó campeona de España senior de taekwondo. Su meteórica progresión la llevó al número uno del ranking mundial en 2001 y en 2004 llegó su momento, los Juegos Olímpicos de Atenas. En Atenas era el sueño que venía esperando durante tanto tiempo porque era mi aliciente, siempre me decían ¿y tú dónde quieres ir? Y desde muy chiquitita yo decía que quería ir a unas olimpiadas, pero claro, es tan difícil que nunca sabes si realmente vas a poder llegar y para un deportista pues es lo más grande. En Grecia Sonia hizo historia. Fue la primera guadalajareña en tomar parte en unos Juegos, pero no se conformó con eso. La alcarreña rozó las medallas en un mítico combate por el bronce ante la mexicana Salazar. Finalmente la presea se escapó, pero Sonia obtuvo diploma olímpico por su cuarta plaza. A su regreso Guadalajara la recibió con honores de campeona. En Guadalajara, por ejemplo, pues se puso nombre a la piscina, tengo una calle con mi nombre, aquí en el gimnasio han montado una asociación cultural que se llama Sonia Reyes, vinieron a recogerme con autobuses, con pancartas, organizaron una fiesta tremenda, varias discotecas alquilaron e hicieron varias fiestas y la verdad que son momentos inolvidables. Después de Atenas llegó Pekín y Sonia Reyes, todavía en activo, promete más éxitos y medallas. Actualmente la alcarreña dirige el gimnasio Sundocuan de Guadalajara. En él imparte clases de taekwondo junto a su padre Cristóbal Reyes. Él fue quien animó a Sonia a practicar este deporte y quien ha dirigido como entrenador personal toda la carrera deportiva de su hija. Desde pequeñita empezó con el taekwondo, tenía unas cualidades innatas muy buenas, sobre todo elasticidad, flexibilidad y una agresividad para este deporte que es fundamental. Y la ha ido demostrando siempre. Con 14 años ganó sus primeros campeonatos senior de España y ha ido subiendo escalones hasta llegar a las Olimpiadas, que era el sueño suyo, el sueño de todos. El gimnasio de los Reyes derrocha vitalidad. Cada tarde decenas de niños y niñas acuden a las clases que imparten Sonia y Cristóbal. Sobre el tatami los más pequeños realizan ejercicios que potencian su agilidad y sus reflejos. En el Sundocuan hacen amigos y aprenden los valores que encarna el taekwondo. Trabajo en equipo, superación y competitividad, aunque en boca de ellos suena más sencillo. Nos explican un poco las reglas que se pueden hacer en los combates y bueno, nos enseñan de muchas cosas. Ellos son el futuro, ¿no? Entonces en Guadalajara son el futuro y son nuestros próximos campeones. Con lo cual es bueno que estén con esta ilusión y en la cantidad también saldrá también la calidad. Entre todos los jóvenes taekwondistas del Sundocuan, Sonia Reyes tiene una predilección. Se trata de Elena, su hija de dos años. Para Sonia, un antes y un después, en su carrera deportiva y en su vida. Mi hija es lo más grande, ¿qué te voy a decir yo como madre? La verdad que estoy súper orgullosa. Es una niña muy, muy alegre, muy cariñosa, muy activa y bueno, la verdad que está más espabilada de lo normal porque está todo el día aquí en el gimnasio. Entonces, está rodeada de niños y de mayores. Aquí ella, pues es la estrella. Me la tienen muy mimada y lo que no le dice uno, pues le dice otro. Con lo cual... ¡Gracias! ¡Gracias!